¿Qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente la principal ruta es esa línea púrpura que tiene habilitada el distrito para acceder a todas esas denuncias. Sin embargo, nosotros estuvimos hace minutos recorriendo la calle, hablando con las mujeres y conocían todas estas rutas de atención. ¿Qué es una medida de protección? Y esto fue lo que nos dijeron. Sí, sé que es una medida de protección. Nunca he tenido, digamos, como que tener la necesidad de hacerlo, pero sé que es una medida de protección. ¿Qué conoces usted como una medida de protección? Donde uno hace un denuncio y por algo que le esté pasando con X persona y creo es lo que tengo como en mente. Donde le ponen como un distanciamiento de la persona y como un seguimiento policial, creo yo. Eso es lo que tengo entendido. La medida de protección es para cuando la parte de seguridad lo protege a uno. Digamos, como ahorita en el momento que se está viendo el caso de la muchacha que mataron. Entonces ahorita más que todo la policía está protegiendo a las mujeres, les está colaborando, les está ayudando, cómo están, cómo están. ¿Para proteger nuestra vida? Básicamente eso. ¿Conoce cómo acceder a una medida de protección? No. La medida de protección, precisamente lo dice, me brinda protección ante sucesos o casos que me estén impidiendo que mi vida esté bien, que esté bien, que esté bien. ¿Sabe cómo acceder a una medida de protección? Primero puede avisar a la línea púrpura, que está activa en este momento. Segundo puede ir a varios lugares que hay dispuestos en la ciudad, como los CAI móviles. Y tercero puede acercarse a las alcaldías locales. Estamos escuchando la opinión de la ciudadana referente a todas estas medidas habilitadas por las autoridades para evitar que estos casos de violencia contra la mujer asciendan y terminen estos lamentables sucesos que hemos registrado en estos últimos días. Pero para hablar en detalle sobre todos estos habilitados y qué significan, las mismas nos acompaña la Secretaría de la Mujer para ampliar todos estos detalles. Secretaría, buenos días, bienvenida arriba a Bogotá. Explíquemos a las ciudadanas que nos están viendo en este momento de qué se trata una medida de protección y sobre todo cómo acceder a ella. Muy buenos días a toda la audiencia. Las medidas de protección son medidas que están previstas en la ley, como dice su nombre, para proteger a la persona que está en riesgo, en estos casos a las mujeres. La ley tiene algunas, son enunciativas, no taxativas. Eso significa que pueden ir más allá de lo que está en la ley. Pero, por ejemplo, una medida de protección es mandarla a la casa refugio, donde acogemos a las mujeres que están en riesgo de feminicidio y a su núcleo familiar. Y quiero dejar acá un mensaje. Las casas refugios son voluntarias y no son como una cárcel. Tienen cuartos, baños, tienen espacios de reunión, una sala, un espacio donde los niños juegan, porque acogemos a los niños y garantizamos que los niños continúen en el colegio. También fomentamos que las mujeres trabajen. Si ya tienen un trabajo, hablamos con su empleador para tener unas medidas de protección, pero que continúe trabajando. Si no lo tienen, buscamos el trabajo. ¿Por qué? Porque la autonomía económica es muy importante para romper estos ciclos de violencia. En esas casas refugio, las mujeres pueden seguir usando el celular, pueden hablar con sus familias, con sus familiares, también salir. Es decir, es una forma, por eso es una medida de protección, de sacarla del lugar donde está sufriendo la violencia, ella o su núcleo familiar menor de 18 años, pero permitirle que pueda volver a armar su proyecto de vida. Esa es una medida de protección. La línea de vida es una forma telefónica para acceder a las comisarías de familia. ¿Cuándo deben ir las mujeres a las comisarías de familia? Cuando tengan situaciones de violencia intrafamiliar y quieran denunciar ahí. Entonces, la mujer accede telefónicamente o presencialmente. Bogotá tiene 37 comisarías de familia y esta línea de vida, que es por donde llama telefónicamente y la atiende una comisaría. ¿Por qué es tan importante la línea? Porque sabemos que hay mujeres que pueden no tener los recursos para ir, o les da susto ir presencialmente, o no tienen el tiempo, pero pueden hablar telefónicamente. Secretaria, hablemos de esas líneas, precisamente esos números a los cuales se pueden comunicar las mujeres en este tipo de casos. Acá les dejo una línea muy importante, que es la línea púrpura. Y me encantó saber que las mujeres que hoy entrevistaron así espontáneamente en la calle, de cuatro que pararon, tres sabían que era la línea púrpura. La línea púrpura es una línea que manejamos nosotros desde la Secretaría de la Mujer. Es una línea atendida por psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales. Es una línea para que cuando una mujer es víctima de violencias o vulneración de cualquiera de sus derechos, o alguien conoce que una mujer es víctima de violencias, puede llamar para recibir atención psicológica o jurídica. ¿Eso qué significa? Que si una mujer es víctima de violencias, su vida no está en riesgo inminente, sino que es víctima de violencias y dice, yo no sé por dónde empezar, o yo estoy en un nivel de angustia que no sé por dónde empezar. Esa es la línea donde deben llamar. Es la línea púrpura para que una psicóloga la pueda atender, guiar, contener, o para que una abogada la pueda orientar a cuáles son los pasos a seguir. Porque cada caso tiene una orientación distinta según el caso. Esta es una línea gratuita. Funciona incluso desde un celular sin minutos. Funciona 24 horas, 7 días a la semana. Pueden llamar muchas veces si lo necesitan, tanto la víctima como un ciudadano o ciudadana que conozca que alguien que conoce es víctima de violencias. El teléfono, apunten, 01-812-137. Un punto importante también es ese acompañamiento de las autoridades, la policía, sobre todo en muchos casos, ahí tiene que estar pendiente de la ciudadana que está denunciando este tipo de casos. ¿Cómo es esa articulación con este tipo de instituciones para proteger la vida de la persona que está denunciando todo este tipo de maltratos? Bogotá efectivamente tiene una ruta de atención para la violencia contra las mujeres. Una ruta de atención no es una serie de pasos, no es un 1, 2, 3. Una ruta de atención es que todas las entidades estemos articuladas y sepamos qué hacer para atender a una mujer. La mujer puede entrar por cualquiera de las instituciones. La línea de vida que mencionábamos, la línea púrpura, la comisaría de familia, un hospital, ir a la policía. Lo importante es que las entidades sepamos actuar y dirigir a la mujer en el sentido adecuado. Entonces, la policía tiene un papel muy importante. Primero, de socorrer. Si uno llama a la línea 123, que es donde deben llamar si la vida está en inminente riesgo, es decir, el 123, si la vida está corriendo peligro, la línea púrpura para la orientación jurídica y psicológica. Pero si llama al 123 y dice, estoy siendo víctima de violencias, ahí despachan a la policía de vigilancia. Primer papel, muy importante, porque puede llegar para proteger a la víctima, sacar al agresor. También, la policía está encargada de verificar las medidas de protección. Es decir, si por ejemplo al hombre le dijeron, usted no se puede acercar al lugar de residencia a la mujer. Entonces, la policía va y monitorea, hace las llamadas rondas de verificación. Tarea, muchas gracias. Ahí estamos escuchando todas esas medidas que se tienen para proteger la vida de las mujeres, sobre todo cuando están denunciando este tipo de casos de vulneraciones, sobre todo a sus derechos. Para ahí están las rutas, también la línea púrpura, la línea 123, y por supuesto todos los canales de atención dispuestos por las entidades correspondientes. También en este seguimiento, este lamentable caso, pues, de Erika Aponte, pues, en el norte de la ciudad. Recordemos, lo último que se conoció fue lo que se refirió la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, donde se indicó la custodia del menor, quien estaba en poder de la familia paterna del pequeño. Por supuesto, estaremos muy atentos del desarrollo de todas estas noticias, de la información que se conozca de este suceso, por la información que registramos aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.